El mundo de los videojuegos me empieza a llamar la atención desde siempre. Juan Manuel, Pablo y yo hace más de 20 años que somos amigos. Jugamos toda nuestra vida. Entrar en esta industria y empezar a desarrollar nuestros propios juegos fue un sueño hecho realidad. La experiencia empezando a utilizar Google Play Academy fue muy positiva. Nos resultó como muy fácil integrarlo a nuestra rutina de trabajo. Tenemos el desafío de asumir millones de tareas, muchísimos roles y lo que nos pasó con Google Play Academy es que nos encontramos que los capítulos eran cortos, eran sencillos, eran claros y como que podíamos adaptar eso a nuestro estilo de trabajo sin tener que sacrificar mucho tiempo. Hay capítulos que significan distintas cosas. Entonces, puedes haber ido por un capítulo y en este momento estás en otra etapa de tu proyecto, regresas, lo consultas, ves nuevos consejos, nuevos datos y toman otro significado en ese momento. Tener toda esta información hizo que mejorara Fighters of Fate como producto. Queríamos realizar algún experimento dentro de la Google Play Console. Queríamos mejorar lo que eran las instalaciones de nuestro juego y no sabíamos muy bien cómo realizar los experimentos. Fuimos al capítulo dentro de Google Play Academy que nos explicaba cómo realizarlo y decidimos hacerlo específicamente con íconos. Ahí nos dimos cuenta de que había una diferencia hasta del 20% de más instalaciones entre un ícono y otro y pudimos tener el objetivo claro de saber por qué estaba pasando. Nuestro principal objetivo es seguir haciendo lo que amamos y nos apasiona, que es hacer videojuegos. Creo que estamos viviendo un momento culturalmente muy rico de intercambio entre desarrolladores de todas partes del mundo. Es un momento único que hay que aprovechar y celebrar.